hola amigos de cenami en esta oportunidad les voy a presentar el aviso número 106 el séptimo friaje en la selva este aviso es de nivel amarillo y se espera que el lunes 24 de mayo ingrese el séptimo friaje a la selva peruana se espera que presentemos temperaturas de 16 grados celsius en las primeras horas de la mañana en la selva sur los departamentos afectados serán ucayali cusco madre de dios y puno este séptimo friaje se debe a que entra una masa de aire frío en niveles bajos de la atmósfera desde las zonas de argentina bolivia paraguay hacia la selva peruana para mayor información no se olviden de visitar nuestra página web y también de seguirnos en nuestras redes sociales